Mi nombre es Sebastián Reynoso Jiménez, soy de Caborca, Sonora y juego la posición de alero. Sí, claro que sí, pues estoy muy entusiasmado de acudir al campamento, pues ya que van jugadores de todas partes de toda América y pues vaya que sí estoy muy feliz para asistir a él. Bueno, recibí un correo de NBA México y ahí me dijeron de la invitación del campamento, pues claro, en cuanto leí el mensaje, pues vaya que sí estuve muy feliz. Bueno, mi vida cambió totalmente, en la escuela, el básquet, siendo persona, pues entrenando mañana y tarde. Tienes que ser muy buena gente con todas las personas, apoyar a todo el equipo. Y pues claro, estar lejos de la familia, pues sí es difícil, pero pues hay cosas que se deben de sacrificar. De NBA, pues me gusta Paul George y mexicanos, pues están en la selección, pues me gusta Toscano, Lorenzo, Gustavo, muchos jugadores. Sí tengo muchos hilos y pues el objetivo es ser como ellos y si se puede, pues hasta mejor. Bueno, el primer sueño, pues es llegar con México a Juegos Olímpicos. Ahorita tenemos un torneo de centro básquet que voy a ir representando a México en la Academia CONADE. Y pues el objetivo es ganar y claro, en un futuro, pues ya, pues por qué no jugar profesional. Bueno, pues claro que mi familia ha estado muy feliz de mí, pues siempre me ha apoyado. Y pues claro que todo esto me ayuda a la formación como jugador y persona.